Gerardo Luna, director del Servicio Nacional de Empleo en Zacatecas, manifestó que con la llegada del gas natural a la entidad, provocará que las empresas que se instalen requieran de trabajadores técnicos. De ahí que hizo el llamado a la ciudadanía para especializarse en este sentido. Mira, las expectativas son muy... hay buena vibra. ¿Por qué? Porque empieza el gas natural, empieza la comercialización y llegan las empresas a trabajar a Zacatecas. Sabes que este había sido un factor histórico, que muchas empresas no se quedaban porque no teníamos esta herramienta, poderlas ofertar a las empresas. Explicarle a tu auditorio que la generación de empleo la hacen las empresas, el gobierno es el que consolida, el que vincula y que da las oportunidades para que ellas lleguen. Vamos bien, ha habido un crecimiento importante, sobre todo en los registros del Seguro Social, que nos permite tener un panorama alentador. Y sobre todo con la llegada de la industria, creemos, bueno, que va a aumentar mucho la parte técnica. Yo quiero aquí darles un mensaje a la gente. Hoy las empresas... acabamos de tener una feria en Mazapil. Juntamos tres empresas mineras, que no es fácil. Y nos decían las empresas, más que ingenieros y abogados, queremos técnicos. Nos urge especialistas en mecatrónica, en mecánica, en electricidad, porque son los que están operando las máquinas. Toda empresa, si quiere ser productiva, te va a contratar 100. De esas 100, 5 son profesionistas y 95 son operativos. La empresa que quiere producir. Entonces, me invito a la sociedad a que, si alguien tiene alguna licenciatura o alguna ingeniería, que se especialice en una parte técnica. En las minas, por ejemplo, las partes técnicas están mejor pagadas que las profesionistas. Entonces, hago un llamado a que el panorama es alentador, vienen más empleos. Pero sobre todo, que busquemos esa parte técnica de especialización para que la gente pueda obtener un trabajo. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias.